hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañarme una vez más y en esta ocasión les tengo este vestido con este motivo de piñas muy fácil de hacer espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso esta talla es de 3 a 6 meses aproximadamente les voy a estar dando las medidas ojo aquí este es a base de las medidas de mi bebé yo siempre les he dicho que deben de tomar medidas porque puede que estas medidas a ustedes no les funcione porque su bebé es gordito es flaquito o todo lo contrario el bebé es muy pequeñito o su bebé es muy grande el largo total del vestido es hasta la última vuelta tengo 38 centímetros de aquí aquí tengo 12 centímetros y de la pura falda de aquí aquí tengo 26 centímetros de sisa que es esta partecita de aquí tengo 10 centímetros de la manguita de aquí aquí tengo 9 centímetros eso quiere decir que de circunferencia tengo 18 centímetros esta parte de aquí así doblado tengo 4 centímetros eso quiere decir que tenemos 8 centímetros de aquí aquí sin que ustedes lo doble del cuello de aquí aquí estoy teniendo 12 centímetros de cintura de aquí aquí tengo 23 centímetros eso quiere decir que de circunferencia tengo 46 centímetros para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es hilaza mercerizada número 6 si ustedes tienen la número 3 pueden utilizar doble hebra vamos a ocupar dos madejas en este caso serán 140 gramos porque cada madeja trae 70 gramos y su composición de este hilo es 100% algodón mercerizado este hilo es de un milímetro de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño voy a ocupar un gancho de 2 milímetros botones y la decoración a su gusto vamos a empezar haciendo 84 cadenas y una vez hecha las 84 cadenas vamos a hacer dos más y vamos a empezar a trabajar en la primera en la segunda la tercera en la cuarta cadena y hacemos un punto alto tenemos 2 4 déjenme desenredar hilo entonces tenemos aquí cuatro puntos altos vamos a hacer un total de 12 así hasta tener 12 puntos altos tenemos los 12 puntos altos en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto 12 cadenas un punto alto en ese mismo punto tenemos los 12 puntos altos y tenemos un abanico de dos puntos altos separado de dos cadenas vamos a hacer la manga para la manga vamos a estar haciendo 16 puntos altos tengo 1 2 3 4 así hasta que ustedes tengan 16 puntos altos sin que ustedes me cuenten este abanico tenemos terminados los 16 puntos altos en el siguiente punto hacemos un punto alto dos cadenas un punto alto en ese mismo punto estamos haciendo el mismo abanico que hicimos acá para la parte delantera vamos a hacer la manga para la manga para la manga hicimos 16 puntos altos vamos a hacer el mismo abanico vamos a hacer la manga para la manga para la manga hicimos 16 puntos altos así hasta que ustedes tengan 24 puntos altos pues son los mismos que vamos a hacer en este lado 16 puntos altos como ya les comenté este abanico que ustedes tienen aquí por favor no lo cuenten eso es independiente tanto de los puntos altos de acá como los de esta parte terminamos los 16 puntos altos que son de la manga en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto dos cadenas un punto alto en ese mismo punto y vamos a terminar así como iniciamos con 12 puntos altos terminamos la vuelta y vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto por cada punto que tenemos hasta que lleguemos hasta que lleguemos hasta que lleguemos hasta que lleguemos aquí listo hicimos los puntos altos sobre las cadenas vamos a hacer un punto alto dos cadenas un punto de alto sobre las cadenas y ya nos continuamos trabajando un punto alto por cada punto en cada espacio donde tenemos dos cadenas vamos a hacer exactamente esto que acabamos de hacer aquí terminamos la vuelta haremos tres cadenas vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior hasta llegar a las primeras cadenitas listo llegamos a las cadenitas y sobre las cadenitas vamos a hacer dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos en ese mismo espacio eso quiere decir que estamos haciendo un abanico de cuatro puntos altos y ya nos continuamos trabajando un punto alto en cada punto de la vuelta anterior y en cada espacio de cadena vamos a hacer esto que acabamos de hacer aquí que es un abanico de cuatro puntos altos separado de dos cadenas terminamos la vuelta y vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior hasta que lleguemos a las primeras cadenitas que hicimos llegamos a las cadenitas y vamos a hacer en las cadenitas un punto alto 1 2 cadenas un punto alto en ese mismo espacio estamos haciendo un abanico que es de dos puntos altos separado de dos cadenas y ya nos continuamos trabajando nuestro punto alto arriba de cada punto de la vuelta anterior así vamos a trabajar esta vuelta y una vez que ustedes termine de hacer esta vuelta número 4 vamos a hacer cinco vueltas más repitiendo esta vuelta número 3 y la vuelta número 4 me refiero a este abanico vamos a ir alternando lo terminamos las nueve vueltas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vueltas y termine justamente en donde tenemos el abanico de cuatro puntos altos separado de dos cadenas vamos a continuar porque en la siguiente vuelta vamos a separar las mangas vamos a hacer tres cadenas vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar a las primeras dos cadenas que tenemos estamos justamente sobre las cadenas y vamos a hacer sobre las cadenas un punto alto vamos a tomar el otro lado y vamos a hacer un punto alto sobre las cadenas y nosotros aquí ya tenemos cerrado 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 lo que es la primera manga y nos continuamos trabajando un punto alto por cada punto hasta que lleguemos a las siguientes cadenas que son estas de este lado llegamos a las cadenas sobre las cadenas volvemos a repetir un punto alto tomamos el otro lado y hacemos sobre las cadenas un punto alto y terminamos con nuestros puntos altos aquí nosotros ya tenemos separado nuestras dos mangas terminamos la vuelta y vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a girar y vamos a trabajar un punto alto por cada punto que nosotros tenemos de la vuelta anterior una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta van a ser dos vueltas más trabajando un punto alto en cada punto terminamos las vueltas aquí está desde que separamos las mangas 1 2 3 4 y vamos a cerrar en la tercera cadena con un punto deslizado ya tenemos terminado todo lo que es la parte de la blusa vamos a continuar entonces haciendo 1 2 3 cadenas nos vamos a saltar 12 en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto un segundo dos cadenas y dos puntos altos en ese mismo espacio de cadena estamos haciendo un abanico de cuatro puntos altos separados de una cadena nos saltamos un punto en el siguiente hacemos un punto alto 12 en el siguiente hacemos el abanico que mis corazones les quiero comentar a lo miren aquí en estos 12 en los tres puntos en los tres abanicos aquí lo que quiero hacer es que lo que quiero hacer es que vamos a trabajar a toda esta vuelta mis corazones les quiero comentar algo miren aquí en estos 12 en los tres puntos en los tres abanicos aquí lo que quiero que les quede bien claro es que siempre tenemos que modificar de la mejor manera en mi caso yo tengo que tener 20 abanicos si ustedes quieren tener más si ustedes quieren hacer más tienen que ser en número par por ejemplo pueden ser 22 24 26 así sucesivamente entonces yo aquí para que me queden 20 abanicos yo me salte aquí uno el punto alto 1 2 el abanico 1 2 en el número 3 puse el punto alto 1 2 hice el abanico 1 2 el punto alto 1 2 el abanico y me quedan libres tres puntos para tener yo mis 20 abanicos ahora vamos a hacer la segunda vuelta voy a estar tomando el punto de esta manera y voy a hacer un medio punto siempre se va a trabajar así la vuelta hacemos dos cadenas y nos pasamos al abanico y repetimos este mismo abanico 1 2 cadenas y los siguientes dos puntos altos y nos pasamos al siguiente punto un mejor dicho al punto alto y al otro y lo tomamos por delante nos pasamos al abanico y repetimos el abanico así vamos a trabajar esta vuelta una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta número 2 van a repetir dos vueltas más así como estamos haciendo esta vuelta número 2 que sencillamente es un abanico arriba de cada abanico y el punto alto lo seguimos tomando por delante mis corazones aquí están las cuatro vueltas sin cadenas de separación ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer lo mismo tomamos el punto de esta manera y hacemos un medio punto dos cadenas dos cadenas que forman parte del punto alto contando el medio punto y una cadena de separación nos pasamos al abanico y continuamos trabajando ese mismo abanico esto no va a cambiar en nada lo único que va a cambiar es que vamos a estar haciendo cadenas de separación una cadena de separación y tomamos el punto por delante cadena y hacemos el abanico esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por esta vuelta y una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta van a repetir una vuelta más eso quiere decir que vamos a tener dos vueltas con una cadena de separación entre abanico y punto alto listo mis corazones tenemos seis vueltas cuatro que fueron sin cadena de separación y dos que son con una cadena de separación que entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a seguir tomando el punto de esta manera hacemos nuestras dos cadenas y ahora vamos a hacer dos cadenas de separación una dos y ya hacemos el abanico que son cuatro puntos altos separado de dos cadenas dos cadenas el punto alto tomado por delante eso también no va a cambiar dos cadenas y el abanico así vamos a trabajar esta vuelta una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta vamos a hacer dos vueltas más para tener al final tres vueltas con dos cadenas de separación aquí recuerden que tienen que estar cerrando en la segunda cadena terminamos las vueltas hasta este momento chicas tenemos cuatro vueltas 1 2 3 4 sin cadena de separación y tenemos una dos vueltas con dos cadenas de separación ahora haremos lo mismo tomamos el punto por delante y hacemos un medio punto dos cadenas aquí ya forma parte del punto alto y vamos a hacer una dos tres cadenas de separación y continuamos trabajando el mismo abanico como les dije al inicio esto no cambia en absolutamente nada lo único que cambia es que estamos haciendo aumentos entre abanico y punto alto 1 2 3 cadenas y tomamos el punto por delante 1 2 3 cadenas y tomamos el abanico y lo realizamos 2 2 2 cadenas y los dos puntos altos esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por esta vuelta una vez que ustedes terminen de hacer esta vuelta vamos a hacer siete vueltas más haciendo tres cadenas de separación entre abanico y punto alto para tener ocho vueltas con tres cadenas de separación y tendremos un total de 17 vueltas desde que empezamos a trabajar la falda mis corazones miren tenemos una pieza así estamos en la vuelta 17 vamos a hacer la vuelta 18 como les dije tenemos ocho vueltas con tres cadenas de separación vamos a continuar trabajando exactamente igual tomamos el punto por de esta manera y hacemos el medio punto uno dos cadenas y hacemos uno dos tres cadenas de separación en el siguiente abanico vamos a repetir este mismo abanico que son cuatro puntos altos separado de dos cadenas uno dos tres cadenas y el punto lo seguimos tomando igual el punto alto por delante perdone que se me atoró el hilo uno dos tres cadenas y en el siguiente abanico vamos a hacer nueve puntos altos uno dos tres 4 5 6 7 8 como odio que me salgan estos empates 8 y 9 aquí están 2 4 6 9 y repetimos tres cadenas el punto alto tomado por delante y así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta vamos a hacer la siguiente vuelta seguimos tomando el punto igual por delante y hacemos dos cadenas y hacemos uno dos tres cadenas de separación vamos a hacer el siguiente abanico igual con nuestros cuatro puntos altos y dos cadenas de separación tenemos terminado el abanico aquí debemos hacer uno dos tres cadenas y hacemos nuestro punto alto tomado por delante aquí hacemos una cadena y llegamos a los nueve puntos altos que hicimos juntos vamos a trabajar un punto alto separado separado de una cadena vamos a tener al final nueve puntos altos los mismos que hicimos en la vuelta anterior aquí nosotros vamos a estar haciendo una piña uy perdón cadena y el último punto alto cadena y hacemos el punto alto tomado por delante uno dos tres cadenas y hacemos el abanico así mismo vamos a trabajar esta vuelta tenemos terminada la vuelta vamos a hacer la siguiente hay perdón vamos a tomar el punto por delante y hacemos el medio punto uno dos cadenas y hacemos uno dos tres cadenas de separación y hacemos nuestro abanico como ya se los comenté es de cuatro puntos altos separado de dos cadenas listo y vamos a hacer uno dos tres cadenas y tomamos nuestro punto por delante y vamos a hacer ahora uno dos tres cadenas medio punto en el primer espacio de cadena uno dos tres cadenas medio punto en el espacio de cadena tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto uno dos tres cadenas medio punto 1 2 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas y tomamos el punto por delante vamos a tener 1 2 3 4 5 6 7 lazitos de cadena hacemos igual 3 cadenas y 3 cadenas así vamos a trabajar esta vuelta tenemos terminada la vuelta 20 vamos a empezar la vuelta 21 seguimos tomando nuestro punto de esta manera y hacemos el medio punto 2 cadenas y hacemos 1 2 3 cadenas y vamos a seguir trabajando el mismo abanico 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos 1 2 3 cadenas y hacemos nuestro punto alto 1 2 3 cadenas medio punto en el punto de cadena 1 2 3 cadenas medio punto en el espacio de cadena 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas medio punto tres cadenas y hacemos nuestro punto alto tomado por delante esto es lo que vamos a estar haciendo por esta vuelta tenemos terminada la vuelta vamos a seguir trabajando igual hacemos el medio punto y hacemos nuestras 2 cadenas y 1 2 3 cadenas de separación hacemos el mismo abanico que son cuatro puntos altos separado de dos cadenas este abanico se sigue trabajando igual en esta vuelta 1 2 3 cadenas el punto alto tomado por delante 1 2 3 cadenas medio punto 1 2 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto 3 cadenas medio punto ya vamos a tener 1 2 3 4 5 5 lazos de cadena 3 cadenas y nuestro punto alto tomado por delante así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta 22 vamos a hacer la vuelta 23 y tomamos el punto igual 2 cadenas y hacemos 1 2 3 cadenas tomamos de separación y hacemos el abanico vamos a hacer los primeros 2 puntos altos 2 cadenas 2 puntos altos y vamos a hacer algo diferente 2 cadenas y 2 puntos altos en ese mismo espacio de cadena eso quiere decir que tenemos 6 puntos altos separado de 2 cadenas 2 2 cadenas 2 y 2 cadenas 1 2 3 cadenas tomamos el punto por delante 1 2 3 cadenas y hacemos nuestros lazos de cadena que son 3 cadenitas y nuestro medio punto en el espacio de cadena de cadena de la vuelta anterior cada vuelta se va disminuyendo un lacito de cadena aquí ya tenemos 1 2 3 4 lazos de cadena 3 cadenas y seguimos tomando nuestro punto alto y volvemos a repetir esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por esta vuelta listo mis corazones terminamos la vuelta 23 vamos a hacer la vuelta 24 vamos a hacer el mismo punto 2 cadenas y hacemos 1 2 3 cadenas y en las primeras dos cadenas vamos a hacer un abanico de cuatro puntos altos tengo los primeros 22 cadenas y hacemos nuestras nuestros siguientes dos puntos altos una cadena y en el siguiente espacio de cadena repetimos dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos así tenemos dos abanicos uno dos tres cadenas y tomamos el punto por delante uno dos tres cadenas medio punto uno dos tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto ya vamos a tener uno dos tres espacios o mejor dicho tres lacitos de cadena tres cadenas y seguimos haciendo nuestro punto alto tomado por delante así vamos a trabajar esta vuelta lista mis corazones terminamos la vuelta vamos a hacer lo mismo tomamos nuestro punto de esta manera hacemos un medio punto dos cadenas y hacemos uno dos tres cadenas de separación hacemos el primer abanico que va a ser igual de cuatro puntos altos separado de dos cadenas haremos uno dos tres cadenas y en el espacio de cadena un medio punto uno dos tres cadenas y arriba del abanico de la vuelta anterior repetimos ese mismo abanico lo tengo los primeros dos puntos altos dos cadenas dos puntos altos uno dos tres cadenas y tomamos nuestro punto alto por delante uno dos tres cadenas medio punto uno dos tres cadenas medio punto uno dos tres cadenas medio punto aquí ya vamos a tener solamente dos lazos de cadena tres cadenas y tomamos nuestro punto alto por delante así mismo vamos a trabajar toda esta vuelta terminamos la vuelta vamos a continuar trabajando este punto punto alto alto igual dos cadenas y tres cadenas de separación hacemos nuestro abanico los primeros dos puntos altos dos cadenas y hacemos nuestros siguientes puntos altos 1 2 3 cadenas medio punto en el primer punto en el primer lazo de cadena uno dos tres cadenas medio punto en el segundo lazo de cadena uno dos tres cadenas y hacemos nuestro siguiente abanico punto alto por delante uno dos tres cadenas y hacemos el punto alto por delante ya solamente nos queda un lazo de cadena esto es lo que vamos a estar haciendo por esta vuelta terminamos la vuelta vamos a hacer la siguiente vuelta igual en medio punto dos cadenas y una dos tres cadenas de separación hacemos nuestro mismo abanico dos cadenas y hacemos más que nada terminamos el abanico vamos a hacer uno dos tres cadenas medio punto en el primer lazo de cadena uno dos tres cadenas medio punto en el segundo lazo de cadena uno dos tres cadenas medio punto aquí vamos a tener tres lazos de cadena tres cadenas y hacemos nuestro abanico punto alto tomado por delante uno dos tres cadenas y hacemos el medio punto en el último lazo de cadena tres cadenas y hacemos nuestro punto alto tomado por delante aquí ya no tenemos obviamente pues ya ningún lazo de cadena porque ya tenemos terminada nuestra piña así mismo vamos a trabajar esta vuelta tenemos terminada la vuelta y ya tengo empezada la siguiente ya saben cómo estamos haciendo esta parte desde que empezamos tengo el abanico hacemos tres cadenas medio punto en el primer lazo de cadena tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas y hacemos el abanico de orilla tenemos uno dos tres cuatro cinco lazos de cadena hacemos uno dos tres cadenas hacemos el punto alto tomado por delante y no terminamos por delante y no terminamos el punto nos pasamos al siguiente punto alto que está tomado por delante hacemos el punto alto y aquí vamos a cerrar todo junto uno dos tres cadenas y hacemos el punto el abanico perdón dos cadenas y volvemos a repetir esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por toda esta vuelta y tenemos las tres cadenas vamos a hacer el punto alto así pero no lo vamos a cerrar lo vamos a cerrar acá en la primera en la segunda cadena aquí así ahora haremos una cadena y en ese mismo punto vamos a trabajar un medio punto uno dos tres cadenas y hacemos nuestro abanico de que hemos estado haciendo tres cadenas y hacemos nuestros medios puntos en el primer espacio de cadena tres cadenas medio punto uno dos tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto uno dos tres cadenas y volvemos a repetir uno dos tres cadenas perdón tres hacemos el medio punto justamente en donde se se cerraron perdón los puntos uno dos tres cadenas y volvemos a repetir esto es lo que nosotros vamos a estar haciendo por esta vuelta terminamos la vuelta y sencillamente tengo las tres cadenas y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer medio punto que hicimos ahora vamos a hacer lo siguiente nos vamos a estar deslizando hasta las cadenas porque aquí ya va a cambiar esto un poco las cadenas ahí está hacemos uno dos tres cadenas y hacemos un punto alto uno dos cadenas y hacemos los dos puntos altos que pertenecen al abanico hacemos tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto tres cadenas medio punto aquí estamos haciendo lo mismo los lazos de cadena que son de tres cadenas tres y hacemos el abanico el abanico se trabaja exactamente igual con cuatro puntos altos separado de dos cadenas ahora hacemos el siguiente abanico para ya tener cerrado aquí así así vamos a trabajar esta vuelta listas personas terminamos la vuelta y ya deslice en la tercera cadena voy a estar haciendo un medio punto de esta manera para quedar justamente en medio de abanico y abanico hacemos uno dos tres cadenas medio punto en el espacio de cadena del abanico uno dos tres cadenas medio punto en cada espacio de cadena vamos a estar haciendo un medio punto ya nada más nos falta esta es la penúltima vuelta chicas ya nos va a faltar solamente una que es la vuelta en donde vamos a estar haciendo un motivo bien sencillo fácil para que ya podamos culminar este trabajo repetimos tres cadenas medio punto en el espacio de las cadenas tres cadenas medio punto en medio de los abanicos tres cadenas y medio punto en el espacio de cadena del abanico así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta tengo las tres cadenas y vamos a deslizar justamente en el medio punto sobre las cadenas de aquí hago el medio punto uno dos cadenas en el siguiente espacio de cadena medio punto dos cadenas dos puntos altos así voy a trabajar esta parte de abajo si ustedes quieren hacer otro motivo o dejarlo así con las puras cadenas también lo pueden dejar así mis chicas miren así nos tiene que quedar y vamos a hacer ahora las mangas y parte del cuello ojales y botones para la manga vamos a estar poniendo aquí en este punto nuestra nueva hebra y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer una cadena en ese mismo punto voy a estar haciendo un medio punto y hacemos una dos cadenas un punto alto en ese mismo punto uno dos en el siguiente punto hacemos el medio punto uno dos cadenas un punto alto uno dos en el siguiente medio punto así voy a estar trabajando esta vuelta es el último motivo y sobre las cadenas del abanico aquí vamos a hacer un medio punto de las cadenas en donde separamos las mangas vamos a hacer el medio punto y voy a estar cerrando sobre el medio punto que hicimos al inicio de la vuelta voy a hacer una cadenita y voy a cortar la hebra asimismo vamos a hacer la otra manga mis corazones ya tengo terminada las dos mangas vamos a hacer lo que es parte de los botones y los ojales y voy a trabajar este lado un medio punto en ese mismo espacio ya ustedes deciden cómo hacen el punto si lo hacen así de esta manera o pinchando el punto que en mi caso siempre les vengo diciendo que pinche en el punto a menos de que éste les diga yo que no lo hagamos de esta manera vamos a hacer los medios puntos terminamos la vuelta voy a estar haciendo una cadena voy a girar y voy a trabajar esta segunda vuelta en medio punto termina la vuelta cadenas giramos y vamos a trabajar un medio punto 1 2 cadenas un punto alto en ese mismo punto nos saltamos 1 2 en el siguiente medio punto 1 2 en el siguiente punto 1 2 punto alto 1 2 en el siguiente chicas esto a nosotros nos va a servir como nuestro ojal es lo mismo que hicimos en las mangas así hasta que lleguemos al último punto terminamos justamente acá ahora vamos a hacer el punto cangrejo de la forma de de una forma diferente cosa que yo ya los ya se los enseñe en un vídeo voy a girar y hago el medio punto siguiente punto giro y hago esto siguiente punto giro y hago esto siguiente punto si ustedes lo quieren más detallado búsquenlo aquí lo tienen ustedes en el canal listo mis corazones ya terminamos todo el cuello entonces ahora vamos a hacer los medios puntos como les digo yo no les puedo decir cuántos puntos tienen que poner porque solamente ustedes van viendo su tejido y ustedes tienen que ir viendo en donde quedan mejor los puntos y cuántos son los que ustedes van a poner haremos una cadena vamos a girar y vamos a trabajar tres vueltas más en medio punto aquí van a ir plantado los botones mis corazones hice solamente tres vueltas si ustedes quieren hacer las cuatro adelante ya eso va a depender qué tan ancho es su botón pongo los botones y les muestro cómo nos queda mis corazones miren así nos queda de la parte de abajo aquí pueden ver ustedes el vestido completo se ve más largo de lo normal chicas pero es por la posición en la que yo lo tengo sobre la mesa bueno pues esto ha sido todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto